Las morenas de mi trailer van marcando bien mi huella Muchos pueblos y estados son testigos de mi entrega Yo no quiero presumirle, no soy un tipo cualquiera El día que mi vida acabe y siga mi vida eterna Solo quiero recordarle que a través de mis antenas Que yo estaré transmitiendo desde el cielo a mis colegas Yo no quiero una carroza Que me lleve al cementerio Mejor llévenme en mi trailer Como la última entrega Ya que detrás del volante Recorrí mi vida entera Si acaso mi vida acaba A la orilla del camino Graben bien mi QRZ Para ser bien distinguido En una cruz de gramito Con mi nombre y apellido Yo no quiero una carroza Que me lleve al cementerio Mejor llévenme en mi trailer Como la última entrega Ya que detrás del volante Recorrí mi vida entera Ya que detrás del volante O como la otra entrega Y esta en la clima Qued包括